¿Será interesante? Bueno, se trata justamente del tema de la atención, ¿no? Si son los niños los desatentos, o los adultos los que estamos en demasiadas cosas, no atendiendo la infancia como hay que hacerlo, ¿no? Esa es la pregunta. Así que bueno, espero que sea interesante. Bueno, una pregunta muy abierta, ¿no? Porque puede tener tanto significado, tantas respuestas. Muchísimas, muchísimas, porque hay chicos que tienen de verdad problemas de atención, y hay otros que no, que construyen síntomas de desatención para llamar la atención de los padres. Entonces, el panorama es complejo ahí. Liliana, ¿es una charla pensada para docentes, para familias, para todos? Para educadores. Y cuando yo digo educadores, digo padres y docentes. Fundamentalmente papás y después los docentes, sí. Bueno, esto del ritmo de vida que vamos llevando, ¿eso nos hace replantear algunas situaciones? Totalmente. Bueno, hay gente que se los replantea, hay gente que cada vez se acelera más, ¿viste? Algunos se aceleran y chocan. Bueno, sí, es un ritmo de vida, bueno, yo creo que es mundial, pero en nuestro país en especial, los que somos, o que pretendemos ser de clase media, estamos trabajando cada vez más para no caernos, ¿no? Y trabajar más, estar más tiempo fuera de casa, y estar más tiempo fuera de casa es dejar los chicos muy solos. Y bueno, y ahí aparecen los problemas, pero bueno, no nos queda otra, creo, por ahora. Desde la mirada profesional, ¿están desatentos los chicos? ¿Están desatendidos? ¿Cuál es su visión? Las dos cosas. Desatendidos en muchísimos hogares, muy solos, muy solos, y desatentos en clase, en cuestiones que tienen que ver con faltas de didácticas o de posicionamiento docente que atrapen la atención. Si la clase es aburrida, los chicos no atienden. Si el docente le pone pasión, alegría, humor, interés, contenidos cercanos a sus vidas, los chicos atienden. Entonces, depende muchísimo del docente también. Liliana, ¿la pandemia, el post-pandemia también reflejó un poco más esta situación dentro de las escuelas? ¿Vos sabés que no lo sé? Porque yo estoy fuera del sistema y no manejo estadísticas. Creo que la pandemia complicó un montón de cosas, pero soy de las que trato de rescatar lo que aprendimos en pandemia. Y lo que aprendimos en pandemia es que la motivación es lo fundamental en el proceso de aprendizaje. Los chicos por Zoom no se motivaban, eran muy pocos. Fundamentalmente se motivaron a aquellos que ya estaban posicionados como alumnos, o sea, que les gusta aprender, siguieron aprendiendo, o que tenían docentes que atravesaban la pantalla con su alegría, su emoción y su pasión, y bueno, pero cuando eso no pasaba, o no tenían un dispositivo, o había una sola computadora para toda la casa, se complicó un montón. Justamente la tecnología, ¿cuál es el rol que juega en todo esto? Facilitadora de un montón de cosas y entorpecedora de otras. Es una herramienta. Con la pala uno puede matar a alguien o plantar una planta, ¿viste? La culpa no es de la pala. La herramienta es fantástica. El tema es que hemos tercerizado la crianza en las pantallas, el chupete electrónico de verdad que existe, los chicos han dejado de ir a dormir con un cuento y van con un celular, se atrasan en el lenguaje, los padres no dejan el celular de tenerlo en la mano, los chicos consideran que todo lo que tienen los padres en la mano es valioso, entonces también lo quieren y se los dan a edades cada vez más tempranas, y con el celular se aplaca el capricho, la rabieta, ¿viste? Todo, para que no lloren, para que no molesten, para que no molesten, y ahí estamos, ¿no? Muy conectados y muy incomunicados. El tema de los contenidos es fundamental, pero también el tema de las emociones, ¿no? Que bien lo remarcás vos, Liliana, ¿no? Sí, totalmente. El clima emocional del aula es importantísimo. Yo resumo diciendo que si en el aula no hay alegría, no hay verdad. Si no hay alegría es que los chicos no están bien y que el docente está haciendo lo que no quiere hacer. No es un docente apasionado. Porque la verdad que el docente, entre el desprestigio profesional que tienen los sociales y los bajos salarios, la verdad que si no tiene vocación, va con tristeza el aula, va con malestar, va con bronca, va enojado, y eso, bueno, influye negativamente en el aula, ¿no? Bueno, justamente hablar de vocación, ¿no? Del tema de los docentes, y que por ahí cumplen el rol de lo que deberían recibir los chicos en la casa, lo terminan recibiendo en la escuela. Sí, los docentes hacen lo que pueden. La verdad que la familia tiene que entregar niños educados para que la escuela pueda enseñar. Si no, la escuela tiene que primero educarlas y para después enseñarles, sí. La verdad que me llamó la atención, que le dijeron hace mucho que nadie elegía este tema, de los veintipico que presento, me llamó mucho la atención, me llamó la atención, entonces vamos a hablar de la atención. Vamos a hablar de este síndrome, o esta especie de epidemia, ¿no? Que circula, que es que los chicos son de tan atentos, que está el síndrome del ADD, la atención dispersa, está el síndrome de la atención dispersa con hiperactividad, y cada vez más son los chicos que los padres llegan diciendo, le traigo un ADD, ¿no? O le traigo un ADH, ¿no? Bueno, ¿y qué más me traen? Les digo yo, porque el rótulo, el diagnóstico, el etiqueta, no hablan del sujeto, ¿no? El sujeto tiene que hablar por sí mismo. Pero hoy, bueno, tenemos un montón de etiquetas, los chicos están siendo diagnosticados demasiado rápidamente, demasiado unilateralmente, hay pocos abordajes interdisciplinarios, a los chicos se los rotulan seguidas como dislépticos, trastorno autista, ¿no? Trastorno de desarrollo, etcétera, etcétera, trastorno de atención, y entran a la escuela con ese rótulo, y ese rótulo los persigue un montón de tiempo, y parece que el rótulo tranquiliza a alguien, ¿no? Y a veces la medicación también tranquiliza a alguien. Yo quiero venir a dar mi opinión y postura, pero es absolutamente personal. Tampoco es aleatorio, porque hace 50 años tratando chico, no es poca cosa, ¿no? Si quieren que suene más fuerte, es medio siglo. Medio siglo, escuchando a los niños, adolescentes, padres y docentes, y muchísimo tiempo. Y yo recuerdo que en mi época se decía que está siempre en barbia, ¿no? Pasa una mosca, ¿no? Y sigue la mosca. No hay forma que mire el pizarrón, no escucha, nada le interesa, está en el movimiento permanente. Así se habla de los chicos de hoy, ¿no? Y cuando vienen al consultorio les digo, cuando la maestra te dice que atiendas, ¿qué te piden? Y en general la cuestión es el cuerpo quieto, la mirada fija en el pizarrón, y la boca cerrada. Es muy difícil imaginar a un chico de hoy, quieto, callado, y mirando fijamente el pizarrón. Esos son los chicos del ayer, son los chicos que yo estudié en el profesorado, son los chicos de Piaget, son los chicos que iban siguiendo etapas bastante lógicas en el crecimiento, y hoy toda esa cosa lógica y secuencial la hemos perdido hace rato, porque la cultura cambió, porque los chicos no somos los de antes y porque nosotros no somos los adultos de antes, ni los papás, ni las mamás, ni los adultos, ni los abuelos. Pero bueno, abuela y nana de antes, dicen los hijos que no cuidamos nietos. Y los padres dicen, docentes, no los de antes. Y los docentes dicen, padre, no los de antes. Y entonces nos paramos en una postura nostálgica, como mirando la vida con el espejo retrovisor, añorándola ayer y la verdad, bueno, esto en la pandemia se escuchó un montón, ¿cuándo volverá a la antigua normalidad? ¿Cuándo volveremos a lo normal? Como si lo de antes de la pandemia hubiera sido normal. Yo coincido que la pandemia fue una cachetada planetaria que nos ocurrió a todos, que nos llegó de incertidumbre, de angustia, que la muerte nos visitaba todos los días, contábamos muertos, no sabíamos cuándo terminaba, no sabíamos cómo cuidarnos y cuidar al otro. Fue tremendo. Pero digo, antes de la pandemia tampoco las cosas estaban bien, la pobreza existía de antes, no se potenció. Y los problemas en la escuela existían desde muchísimo antes. Si el 50% de los chicos del secundario no terminaban en la escuela, significa que la cosa venía mal desde antes. Chicos aburridos en la escuela, mucho antes de la pandemia. cuadernos de comunicados llamando desesperados a los padres, ¿por qué no presta atención? ¿Por qué pega? ¿Por qué golpea? Ya circulaban la baja tolerancia a la frustración, la resistencia a la lectoescritura. Todo eso era antes de la pandemia. Y la verdad que cuando me decían, ¿cuándo volveremos a la antigua normalidad? Yo decía, ¿qué postura nostálgica? Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta experiencia, esta pausa de la pandemia, para pensarnos de otra manera, como padres, como educadores, como escuela, ofrecer la escuela que los chicos merecen, ¿no? Que es la escuela de la sorpresa, del asombro, que es la escuela que les enseña a hacer buenas preguntas, no es la escuela que busca respuestas, como fue mi escuela, y la escuela hasta hace muy poco, y algunas escuelas siguen buscando respuestas. En realidad, hoy los chicos saben que las respuestas de estar en Google, en Wikipedia, lo que tendría que hacer la escuela es enseñarles a hacer buenas preguntas. Porque cuando uno se hace una buena pregunta, es un investigador permanente. Cuando uno deja de preguntarse, es cuando uno deja de aprender. Los chicos son un ejemplo de eso. Los dos, tres años, empiezan con los famosos por qué, por qué, por qué, por qué. Atosillan los adultos con los por qué, y para colmo, hay adultos que contestan cualquier cosa con tal de decir eso no lo sé, ¿no? Cuando en realidad, Freud dice que esa es la pulsión epistemofílica, la pulsión del saber, la pulsión por conocer, que es absolutamente normal, la curiosidad infantil, normal, necesaria, y que en realidad los chicos preguntan tantos por qué, porque en algún punto necesitan que el adulto diga no sé. Cuando un papá dice eso no lo sé, un abuelo, un docente, no lo sé, le está abriendo, primero le está diciendo que nadie se lo sabe todo, que es la verdad más grande del mundo, ¿no? Díganme quién se lo sabe todo. Y segundo, inaugura las propias búsquedas, porque si mamá, la abuela, la docente no lo saben, quizás yo puedo aprender y hacer mi propio camino de aprendizaje. Digo esto porque hay docentes que no les gusta moverse en lugar del saber, ¿no? Y detentan el saber y el poder y los chicos quedan ahí como pasivos frente a un docente omnipresente desde el saber y desde el poder. Yo creo que hay que volver a leer la fenomenología de la mayoría de esclavos de Hegel para entender que el saber y el poder no son de nadie, el saber y el poder circulan, a veces el que sabe es el maestro y a veces el que sabe es el alumno, porque hoy en día que se pusieron a investigar dinosaurios, sabe es el maestro docente.